Misiones Digital será el único pasaporte para trasladarse en la provincia. El jefe de la policía de la provincia de Misiones justamente aclaró que buscan juntar de una sola manera el control de la circulación únicamente con ese pasaporte digital que va a reemplazar lo que se está utilizando como salvoconducto. La UNAM reabrió el comedor universitario de Oberá. Más de 200 estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño y Facultad de Ingeniería pudieron retirar sus viandas del comedor universitario regional Oberá. Se trata de una asistencia alimentaria para los estudiantes que quedaron cumpliendo el aislamiento social y preventivo en esta localidad de la zona centro. Abrieron oficinas de ANSES, Del Dorado y San Vicente. 36 unidades de atención integral de distintos puntos del país se abrieron y se sumaron a las 24 que ya estaban atendiendo al público. La dependencia oficial precisó que la atención se realizará con una limitación de acceso a las personas para evitar circulación en los edificios y así garantizar protocolo sanitario. El Dorado y San Vicente abrieron. Posadas debe esperar. Posadas puso en marcha el Parlamento Municipal de la Mujer. Se realizó el sorteo virtual para la tercera edición del Parlamento Municipal de la Mujer, en este caso edición 2020. Concejales eligieron virtualmente a las 18 mujeres que van a experimentar este espacio democrático de participación con perspectiva de género en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas.